Todo el mundo con la mano hacia arriba ¡Saludando! ¡Hola, hola, 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 hola! Estamos entrando en el calor Estamos entrando en el calor ¡Para el puesto Perú! ¡Para el puesto! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos así bailando! ¡Y las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos a cantar los puertos esta noche, dice! ¡Oye, Alejandra! Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón para olvidarte He buscado una razón para odiarte Y no puedo Y que yo tomo mi mente abierta Malditos bellos momentos Que me hacen llorar Y sentir en mi soledad Que no valgo nada Sin ti Tu partida viene a mi mente Con esos tristes momentos Me duele tanto, no te das cuenta Me estás matando poquito a poco ¡Para todo! Siento que no puedo vivir sin ti ¡Qué rudo! Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti ¡De tu puño y letra! ¡Rober Muñoz! ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? No puedo vivir sin ti ¡No! 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 ¡Eh! ¡Santando! ¡Santando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Santando! ¡Santando! ¡Eh! ¡Eh! Vamos a cantar los FARCES de la noche De la foto como dice Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Y buscar una razón Para hablar de ti Y no puedo He buscado una razón Y no puedo ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Qué me hace llorar Y sentir en mi soledad ¿Cómo hice? Sí, sí, tu partida Y la vida me hace Con estos bellos momentos Me duele tanto No te das cuenta Está en batalla Con ti tampoco Siga su grito Siento que no puedo vivir sin ti ¿Cómo hay, chicas? Siento que no puedo vivir sin ti ¡Qué rico! ¡Todo está la gente trabajando! Otra vez, otra vez, por favor Se va a disfrutar Una chiquita más ¿Qué me ha hecho, Luis? ¿Qué me ha hecho, Luis? ¡Todo el mundo saltando! ¡Y saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! 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 ¡Esa vía salió hasta la foto! Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón para olvidarte He buscado una razón para olvidarte Y no puedo porque lo que con mi mente vié Malditos bellos momentos Quiero señalar y sentir en mi soledad Que no valgo nada Y sin ti perdida viene a mi mente Con estos tristes momentos Te duele tanto, no te das cuenta Me estás matando porque no Me siento Es lo que no puedo vivir sin ti Es lo que no puedo vivir sin ti ¡Oyente! ¡Venga! Y el grito, el grito ahí cierra ¡Sí! ¿Dónde están las mujeres sombreras? ¡Sarafín! Y el grito es Chucho Valderrama ¡Sí! ¡Esta es de la bebida! ¡Esta es de la bebida! ¡Ninguna! ¡Otra vez! ¡La bebida! ¡Y su chera! ¡Oye, que rico! ¡Oye, que rico!